¡Hola Yuichi! ¿Pero por qué me golpeas? Porque firmaste un contrato donde yo puedo satisfacer mis deseos sexuales golpeándote cuantas veces quieras. Pero eso a mí no me da placer. ¡Te demandaré! No puedes porque firmaste un acuerdo de confidencialidad. ¿Ahora quién es el monstruo? Música Ay, 50 sombras de Greymon Una película que narra la historia de Agumon y como Digi evoluciona a Greymon Y después las fujochis lo convierten en un ídolo yaoi En serio encontré imágenes yaoi de Greymon Pero como te habrá dado cuenta, esta no es la película que quiero criticar Quiero criticar a 50 sombras de Grey Sí, esa película que superó taquillas, pero ustedes saben cómo es la mierda Si le pones un lacito la puedes vender por un buen precio Quiero dejar algo claro antes de continuarlo La película está bien hecha en muchas partes Pero claro, es porque es una película con presupuesto Si no, sería una total cagada Teniendo en cuenta que esto es lo único bueno que voy a decir de la película Vamos a pasar a lo malo Que conociéndolos a ustedes, sé que esto es lo que les gusta más Así que relajen el papo y vamos allá 50 sombras de Grey nos narra la historia de Anastasia Una chica de 21 años, más o menos, virgen e insegura Aunque esto no le impide hacerle ojitos al primer pendejo guapo ricachón que ve Christian Grey es un pendejo que tendrá entre 29 y 30 años Multimillonario, bastante guapo y tiene un fetiche sadomasoquista La historia gira en torno a como estos dos individuos follan Se conocen Follan, intentan mantener una relación Follan, no pueden seguir con la relación Follan, donde Christian le da un contrasto a Anastasia para practicar sadomasoquismo con ella Follan, terminan la película y follan 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 ¿Cuál es mi problema con esta película? Es que parece una película de Disney con porno Pero un porno demasiado aburrido Te lo plantearé de esta manera Anastasia sería una princesa La insegura, la que no puede hacer nada por sí misma Y de la que le cuesta tomar decisiones por sí sola Christian Grey sería un príncipe ricachón y bastante guapo que quiere el control de todo y el control de su princesa Esta es una típica historia que enloquecería cualquier feminazi Pero ojo, ninguna de ellas ha dicho algo Y aquí es cuando me pregunto yo a dónde vamos a parar Tengamos en cuenta algo En la sociedad actual la mujer ya se puede valer por sí misma Puede ser bastante segura Puede tomar sus propias decisiones Y no tiene que ser una aferrada sexual Que al primer pajugo con plata lo vaya a abrirle las piernas Y en el caso de los hombres también es igual Se busca la seguridad de toma de decisiones de ambos sexos Pero aquí tenemos un ejemplo claro de lo que son dos escorias de la sociedad Una chica insegura que no se puede valer por sí misma Que está loca por un hombre que ni siquiera han pasado dos semanas Por Dios que estamos en el siglo XXI Y un tipo inseguro que no sabe qué hacer con sus sentimientos ni los de Anastasia Y piensa que todo se puede arreglar con dinero Lo siento, tenía que hacer ese jodido chiste En resumen, ¿qué es 50 sombras de Grey? 50 sombras de Grey es la vida sexual sadomasoquista de Edward Cullen y Bella de Crepúsculo Y no es joda, tienen la maldita misma personalidad Póntelos a comparar y verás que son igualitos Bueno, 50 sombras de Grey es un fanfiction erótico de Crepúsculo Por si no lo sabían Y les diré algo Y no me arrepentiré de esto en los próximos años de vida Prefiero ver mil veces Crepúsculo Que esta cagada Lo que estoy esperando es que alguien saque un fanfiction de 50 sombras de Grey Y que los protagonistas sean jodidos cristianos Y basen su relación en el evangelio Te aseguro que eso sería mucho más interesante que esta mierda Y si no te gustó mi crítica Puedes enrollarla y metértela por el mismísimo bolsillo de atrás del pantalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!